Y bien, estoy aquí de nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y tenemos unas ricas noticias para la versión global. Más que nada que vamos a tener un mantenimiento un poco largo, la verdad, para el próximo evento que se viene a la versión global, que ya se confirmó por las patchnock, que vamos a ver que sí va a ser el evento de Toallas 2. Y viene con unas cositas muy interesantes, la verdad es que muy, pero muy interesantes. Así que bueno, vamos a empezar por las notas de lo que sería el mantenimiento. Primero que nada, podemos ver aquí que el mantenimiento va a ser a partir de las 23.50, o sea, las 11.50. En este caso, bueno, al menos en la hora de México, sería más o menos por ahí de las 5.50 pm hasta las 4 de la mañana, bueno, en este caso de 4 de la mañana UTC, que serían más o menos por ahí de las 10 de la noche en hora de la Ciudad de México. Como digo, uff, está un poco larguito el mantenimiento, 4 horitas de mantenimiento. Posiblemente se adelante un poco, digo, la última vez también dijeron como 3 horas y el juego estuvo activo como a la hora y media, creo más o menos, o una horita antes. Así que puede que este tiempo se recorte un poquito, pero bueno, sí hemos tenido algunos problemas en el juego, así que que se tarden lo que se tengan que tardar para poder arreglar las cosas. Después de este mantenimiento nos darán 400 cuartzitos, la verdad, bastante bien. Y bueno, se espera hacer una mejora de contenido, también estabilizar los héroes para que dejen de estar tan raros, etc, etc, etc. Algunas otras cositas para ahí y más, y más. Y bueno, esto más que nada no estoy del todo seguro porque aparentemente había un problema con el regalo de la diosa que por eso me comentaron algunos que lo habían quitado. Aparentemente, sí, mira que está, iban a ser solo 25 días, o sea, estos lo dan solo por 25 días y ahora lo van a volver a 30 días por, se supone, el mismo precio. Lo cual, bueno, está bastante bien, está bastante bien, la verdad, por eso lo habían deshabilitado, se supone. Así que bueno, está cool, está cool, la verdad, aumentarle 5 días ahí, bueno, no está nada mal. A ver qué tal, a ver qué tal. Y ahora, entrando en las patch notes, bueno, sí, en las patch notes del juego, tenemos primero que nada que vamos a tener la historia principal, el capítulo 2, la parte, bueno, sí, el capítulo 2, la parte 1, vamos a tenerla ya con este evento de historia que va a venir, que como bueno, como ya les dije, el evento de toallas 2 es un evento de historia. Así que bueno, nos van a dar la parte 1, sino nos van a dar, a ver, New Main Story parte 2, y nos van a dar la parte 2 y bueno, va a ser la primera parte con su dificultad normal y hard. Y luego, que esto es lo más importante de aquí, Super Skill 2. Así es chicos, ya vamos a tener la segunda Zultis en el juego. Uff, la verdad no me las esperaba tan rápido, yo pensé que cuando nos fueran a dar las nuevas Zultis, lo harían primero haciendo un stream del Community Manager y ahí nos diría qué cosa, pero no, aquí están. Tenemos las Super Skills número 2, se va a poner muy interesante y es una lástima que la Arena X haya cambiado de daño mágico a daño físico, porque ahora con las nuevas Zultis, uff, los personajes de daño mágico van a reinar, van a, sobre todo con Whis de Navidad, uff, los personajes de daño mágico van a reinar, pero bien, eh, pero bien, va a estar muy interesante esto que agreguen a las nuevas Zultis. Se va a poner bueno esto, se va a poner muy bueno. Como decía, ya se confirmó que el evento de Toallas 2 va a estar aquí, de hecho, este es prácticamente el evento, así que bueno, no hay mucho más que comentar, ya tengo un video hablando sobre el evento, cómo prepararse y tal, ahí se los dejo en la descripción y en las anotaciones de arriba, no me acuerdo cómo se llama esa cosa. Tenemos aquí el personaje gratuito de 3 estrellas del evento que va a ser Emi, la creadora de pasteles, que bueno, se ve bien, se ve bien, de hecho tiene un skill interesante, se puede poner interesante. Luego tenemos, eh, lo que sería la campaña de celebración del capítulo 2, que bueno, por estos, por una semana nos van a estar dando algunas cositas, eh, stamina, eh, ticket de skid, stamina, ticket de skid, stamina, ticket de skid, y 500 quarsitos al final, mmm, bastante bien, porque sale el capítulo 2, bueno, ¿qué más? Eh, vamos a tener doble drop de ítems normales en las misiones normales, lo cual es un poco triste, yo me esperaba que hubiera, eh, como va a ser un evento de historia normal, me esperaba que hubiera, eh, doble drop en las misiones difíciles, pero bueno, al menos en las normales ya es algo. Se va a celebrar el cumpleaños de Cecily, por lo cual va a tener su capítulo, ojalá esta vez no venga en francés, como el capítulo de, de cumpleaños de Melissa. Y bueno, vamos a tener 300 cuarzos de regalo y un pastel de cumpleaños. Eh, luego, vamos a tener el reclutamiento de toallas 2, que bueno, ya, antes de que salga el gacha voy a subir su invocar o no, que, ah, aquí están, evitemos ver esto, evitemos ver esto, esto de aquí, esto de la izquierda, evitemos verlo, evitemos verlo. ¿Cómo puedo ocultar el elemento? Evitemos ver eso, solo concentrémonos aquí, solo aquí, esto es lo que importa, esto de aquí es lo que importa. Mi Junior es lo que importa. También, eh, con este, eh, con este gacha también va a venir luego, se supone, a ver, esto empieza el 14, si va, tres días después, aparentemente, no, si, más o menos dos días después va a empezar también un reclutamiento que va a ser de puros personajes, bueno, con Raidot, obviamente, de puros personajes de viento, lo cual, eh, no hay tantos personajes de viento, pero si alguien quiere a Chris o a, o a Rin, va a ser un buen momento para sacarlas. Eh, vamos a tener los nuevos paquetes de, ¿qué es esto? Ah, este es el nuevo paquete para, supongo yo que para sacar, eh, las nuevas Ultis, porque, bueno, nos da 3.000 cuarzos pagados, eh, 5 tablillas de la waifu y, bueno, 10, eh, 10 joyas de dragón de cada una, una, este, oscura, roja y, y de las verdes, eh, que está bien. Y, bueno, aquí está lo que ya vimos de los paquetes de la diosa, que se van a aumentar, eh, su, lo que sería su duración de 5 días, de 25 días a 30 días, lo cual, bueno, está, está bien, supongo, está bien. Y eso es prácticamente todo, aquí dice, ah, esto, esto también me pareció muy interesante, que van a aumentar el número de tickets de skid que podremos comprar en las tiendas de canje, o sea, las tiendas que, eh, la tienda de las monedas verdes, donde, la tienda de los, de los repetidos, por así decirlo, se, se va a aumentar de 200 a 500, lo cual, bueno, podremos comprar más tickets de skid si nos sobran mucho los repetidos, pues va a estar interesante. Ah, y también este error que a mí me molesta mucho, que es que te marca que hay una quest, eh, completada en el registro de misiones, cuando, bueno, y cuando entras no hay nada, eh, bueno, supone que lo van a arreglar, así que bien, eso bien. Como ven, se vienen cosas muy interesantes, sobre todo, obviamente, lo más importante es que se vienen las segundas ultis, y vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal nos trata esto. Pero bueno, esto sería todo, por ahora, por el mantenimiento, mantenimiento un poco largo, va a ser hasta las 10, espero que termine un poco antes, y voy a estar en directo porque voy a tirar todos mis tickets de 4 estrellas y de 3 estrellas por esa yunyun en toalla, pero... a ver, si no, se hace muy tarde con eso de que acaban las 10, ojalá y termine un poquito antes, al menos media hora antes, por ahí de las 9 y media estaría bien. Pero bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado el video, ya saben que puede ser algo, pues creo que está en la descripción, también si quieren pueden seguirme en mi Twitter, solo, solo si quieren, y eso será todo, así que yo los veré en otro video. Adiós. ¡Gracias por ver el video!